¿Qué sucedió a su niño? ¿Cómo se fracturó los brazos? El director lo puso a hacer limpieza arriba del techo. ¿Dónde estudia su niño? En la colonia Milaro, La Poza. ¿Cuándo fue esto? El 13 de febrero. ¿A qué hora fue aproximadamente? A las 2 y media de la tarde. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que, él dice que el director le dijo, anda a hacer limpieza. Si no vas, le voy a decir al profesor. Entonces, él se fue a subir a la escalera, a hacer limpieza. Iba cuando se le cerró la escalera y se vino para abajo. ¿Y ahí se fracturó los dos brazos? Sí. ¿Y qué les han dicho ahora? Dice el doctor que tiene quebradas las dos manos. Y Utoal lo van a operar, dicen, para arreglar el hueso de la mano. ¿Y qué le han dicho en el centro escolar? ¿Ustedes han hablado con el director? Sí, yo fui ahora y me dijo que él solo 25 dólares me puede dar, me dijo. ¿Cuánto? Solo 25 dólares me dio. Con eso me puede ayudar, pero yo he estado gastando más porque me lo han estado cuidando aquí en el hospital. ¿Y hasta el momento usted no ha consultado sobre esta orden que ha dado? ¿El director acepta que le dio la orden de subir al niño? Este, dice que él no, pero los otros niños dicen que sí, que él, él le dijo que se subiera. Ajá. Y él también dice que, el niño este, dice que él le dijo que se subiera al techo. Este es mi rey. Rubén, ¿qué fue lo que sucedió cuando te fracturaste para que te fracturaste las manos? Es que el director medio que me trepaba a hacer limpieza arriba del aula, de las láminas y no me tuvo el escalero y las escaleras en el ronco. ¿Qué grado estudias? El séptimo. ¿Séxto grado? Séptimo. ¿Séptimo? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la tarde. Sí. ¿Y qué sentiste? ¿O por qué te caíste? Y cuando me caí, él me levanté y me llevó a un sobador y el sobador le dijo que medio reventadera, pero el director le confió ahí. ¿Pero cómo fue que te caíste? ¿Te rebalaste? ¿La escalera se dañó? No, es el rol de escalera. ¿Era la primera vez que te subías a hacer esto o ya antes lo habías hecho? Primera vez. Gracias.